Aquí llegó el plan B, plan B, plan B y es... GAS, GAS, GAS DJ, DJ, mando un DJ Reggaetón, puro mexicano, A-H-D E-i-i, E-i-i, E-i-i... GAS, GAS, GAS Tu quieres ya ya que teo, quieres requêtes bobo y a ti llaryo nena que te enferamas Tu quieres ya ya que teo, quieres requêtes bobo y a ti llaryo nena que te enfer weapon ', tu quieres quede eso nena move tu tetas, voy a ti llaryo nena que te enfermas La que teo, 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 la que teo. Maldi, sube pa'l VIP, aquí está Chilin, sobra la lady Le digo Maldi, sube pa'l VIP, aquí está Ricky, aquí está novio Chilin Esta noche se me antoja para dormir en tus brazos Le digo Maldi, sube pa'l VIP, aquí está Chilin, sobra la lady Maldi, sube pa'l VIP, aquí está Chilin, sobra la lady Gracias por ver el video